Seguimos avanzando en esta lucha por la democracia en el terreno de los juicios por delitos de lesa humanidad donde se está demostrando la complicidad de grandes sectores de la sociedad civil en la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país a partir del 76 y que cada día se van comprobando más cómo fue que colaboró intensamente y en este caso en Ford funcionó aquí mismo dentro de la empresa no sólo las listas que entregaban a los delegados a quienes ellos consideraban más combativos sino que además aquí mismo se creó un centro de tortura donde actuaba el ejército con toda impunidad y con toda la complicidad de los directivos de la empresa Es la primera vez que le podemos decir hola a Ford el primer piedrazo que le podemos tirar a una ventana después que nos hizo desaparecer durante años nos sepultó en las más grandes mazmorras de las cárceles de Buenos Aires después de haber estado 70 días bajo tortura mientras nos torturaban, a nosotros nos torturaron acá adentro no es que me fueron a buscar a mi casa, me torturaron dentro acá adentro me sacaron martes 13 de abril a las 11 de la mañana de mi puesto de trabajo y me torturaron acá en el quincho de Ford casi 7 horas seguidas después pasamos a la clandestinidad durante 70 días y después nos pasaron a Devoto algunos fueron a 9 y yo fui a Sierra Chica en el cual perdí el 50% de un ojo y dos verte en la columna vertebral el ejército fue el brazo armado pero la financiación de esto fueron financiados por estos grandes monopolios internacionales estos son los que pusieron la guita y todos los que saben a través de los años en qué se movió la revolución en qué se movió el terrorismo de Estado en un fan con que quizás yo lo pinté y mis compañeros lo armaron entonces estos fueron los grandes financiistas de esto el domingo 28 de marzo de 1976 8 y media de la noche vienen dos autos 6 personas encapuchadas con anteojos de boina con Itaca entran a mi casa, lo golpean a mi suegro me matan un perro que tenía un ovejero de policía y entran, patean la puerta de la pieza estaba jugando con mis hijos que eran chiquititos y bueno, realmente de ahí ya directamente me agarran, me golpean me doblan los brazos y me llevan así como estaba en el slip me secuestran realmente nosotros estábamos representando a los trabajadores y claro, después nos enteramos que la colaboración también fue del sindicato y el domingo 28 de marzo es así cuando me vienen a secuestrar vienen con la credencial de Ford quiere decir que esta empresa fue la que colaboró con el terrorismo de Estado esta empresa me debe todavía la quincena en la cual cuando estábamos detenidos después nos enteramos que la empresa nos mandó telegrama que nos presentemos a trabajar como no nos presentamos nos echaron por abandono de tarea es lamentable, pero es así nosotros realmente lo que pedimos después de 36 años es verdad y justicia ¿no es cierto?